Bueno, estoy acá y tengo que tener mucho cuidado, aquí en los vecinos son muy bendiciosos, han matado a más de un millón de soldados. Bueno, no debe estar el vecino. Bueno, he llegado hasta el patio y el vecino de hoy no me lo veía, pero eso no significa que ya estoy a salvo. Bueno, está ocupado, así que se ha de... que me vea. Vamos, que no me vean. Bueno, puedo pasar. Genial, podría pasar. Oh no. Oh no, son los guardias gatos. Eso es más difícil de que pueda pasar. Bueno. Ando de pie, voy a pasar. Un, dos. Ya. Bueno, he llegado. Ah, ve. Empiecen. Tengo un baño. Tengo que volver a casa y rápido. Tenga. ¡Alma! Piso. ¡Alma! ¡Tengo que escapar! ¡Tengo escapar! ¡Ya está! Yo estoy sin fin, les digo que quiero ir.